Y entonces, a ver, ¿para qué tienes la tabla periódica en esto? Tú míralo, la conoces perfectamente, ¿no? La tabla periódica. Bueno, pues es que yo, cuando era más jovencito, que estudiaba química y todo, descubrí la fórmula bioquímica para ser un político, porque no cualquier persona puede ser un político de éxito. Esa tabla es una fórmula... ¿Esa es la tabla de verdad? Sí que sí, mira, mira, es la tabla periódica. No, 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 es la tabla periódica de verdad. Entonces, te digo los elementos que necesitas. Tienes un lápiz y bolígrafo, porque tienes que... Bueno, y papel, porque tienes que ir apuntando los elementos. O sea, el primer elemento que necesitas es K, calcio, ¿vale? Calcio. Luego, bromo, ¿vale? C-A-B-R. Luego, oxígeno. ¿Vale? Y luego nitrógeno. Nitrógeno y estroncio. Ya lo tienes. Y con esa fórmula, todos los que son capaces de desarrollar esa fórmula bioquímica se convierten en políticos de éxito. Y hay un montón. En España todos tienen ese... O sea, es que la ciencia es así. La ciencia nos da la explicación de todo y es lo que en un momento dado nos puede explicar cómo funciona el mundo, tío. Es así. Bueno, menos mal que esto no está grabado, porque... Sí. ¿Cómo que no está grabado? ¿Cómo? ¿Está grabado? Estamos empezando ya, ¿no? Andrés, estamos... Andrés, ¿has grabado esto? Pues, a ver, no lo he grabado. Bueno, pues... Joder, pues no, esto no tiene que salir, Andrés. Bueno, y cómo lo... ¿Y qué tiene que ver esto con el tema nuestro? Pues porque hoy vamos a hablar de cómo ser un científico, cómo ser un buen científico, porque tú y yo podríamos ser buenos científicos, que somos gente mayor de prestancia, estudios y... Yo tengo una cierta idea, pero tú eres un carcamal inmortal de miles de años. O de 30.000 en este planeta solamente. Entonces, todo esto viene a cuento de que resulta que se han hecho unos estudios indicando que resulta que la gente que se ha dedicado a la ciencia en este planeta en los últimos siglos son todos unos carcamales. O sea, créetelo, son todos una gente muy mayor. Sí, pero tú fíjate que hubo un tiempo, no tan lejano, en el que científicos como Einstein, por ejemplo, decía que todo lo que no hubieras descubierto hasta los 30 años ya en tu vida lo ibas a hacer. Es decir, que la genialidad que hace falta para descubrir algo nuevo es cosa de jóvenes. Y resulta que desde el año 2000 esa tendencia ha cambiado absolutamente y resulta que los científicos, cada vez los que hacen aportaciones, los que hacen aportaciones importantes, resulta que son cada vez más mayores. Y además son los que tienen una formación interdisciplinar más grande. Es decir, pues a lo mejor que tienen varias carreras distintas o que tienen varios doctorados. Es decir, que han dedicado muchísimos años al estudio. Y esto tiene un porqué. Claro, hay un... Fíjate, han publicado un estudio, como bien dices, en Nature, ¿no? Y son casi 800 grandes descubrimientos científicos desde el año 1600 hasta ahora. ¿Vale? Y 500, 530 y pico de esos 761, casi 800, recibieron premios Nobel. ¿Vale? Desde 1901, que es de cuando se dan. Bueno, ¿qué factores se han tenido en cuenta en este estudio? La edad, la formación de los científicos que hicieron los descubrimientos, de dónde venían, el género, que también es importante. O sea, no había mujeres hasta hace nada. Y ahora ya empieza... Ya vamos, hay mujeres, ¿no? Bueno, pues te doy... Ahora lo comentamos, pero te doy los resultados esquemáticos de este trabajo. El 88% de los grandes descubrimientos científicos desde el año 1600 fueron realizados por investigadores con un doctorado. Esa proporción del 88% pasa al 96% para los descubrimientos con premio Nobel. Y solamente el 2%, es decir, 10 de los premios con Nobel, esos descubrimientos fueron hechos por científicos con solo una licenciatura. ¿Vale? Más de la mitad de los descubrimientos de Nobel eran científicos que habían hecho dos o más carreras diferentes en distintas disciplinas académicas. ¿Vale? Vamos, que al final, una de las conclusiones es que la ciencia se está convirtiendo en algo cada vez más elitista. El 30% de todos los descubrimientos fueron realizados por científicos de las 25 universidades mejor clasificadas. ¿Vale? Y la mayoría de los descubridores siempre estaban en alguna de las mejores 50 universidades. Y vamos al tema de la edad, que es lo que te decía. Antes se decía que ningún científico después de los 30 era capaz ya, si no lo había hecho, ya no lo hacía. Bueno, pues antes del año 1900, el 30% de los descubrimientos importantes se hacían antes de los 32 años. Fíjate. ¿Vale? Ese porcentaje en 1901 ya era del 23%. Y entre 1901 y 2000. Y desde el año 2000 hasta ahora es de menos del 6%. Es decir, muy poquitos tienen menos de 32 años. La edad media, en el momento del descubrimiento, ha pasado de ser de los 30 y pocos años, entre 1901 y 1950, a los 50 años entre 2001 y 2022. La edad media. Es decir, a medida que la ciencia va profundizando y se va expandiendo, la complejidad de los estudios aumenta tanto y aumenta tanto el nivel de sofisticación de cada uno de los hallazgos que ya no vale lo de la simple genialidad. Es decir, Peter Hicks, por ejemplo, que es el descubrimiento del bosón de Hicks, que ha fallecido hace muy poco. Sí, hace poquito. Claro, ha fallecido con que tenía 90 y pico años, pero su descubrimiento tiene más de 50 años. Es decir, cuando él lo hizo, pues tendría unos 40 años o una cosa así. Ese descubrimiento fue una cosa completamente nueva. Einstein hizo su teoría de la relatividad, lo desarrolló siendo joven. Y hay un montón de hallazgos que se han hecho por los científicos frescos, jóvenes, con imaginación. ¿Qué pasa? Que la ciencia cada vez es más compleja y entonces no tienes... De hecho, hace muchísimo tiempo que no hay grandísimos descubrimientos, sino avances que mejoran un poco lo que ya sabíamos. Sí, eso me llama la atención, porque tiene que haber cosas por descubrir. Antiguamente tenías científicos que descubrían muchas cosas, el mismo científico descubría muchas cosas. Ahora, cada vez es más difícil descubrir algo realmente novedoso y lo que hay es como lo que pasa con los teléfonos móviles, que ya no se inventan grandes tecnologías para los móviles, sino que cada vez tienen más capacidad de cámara, más batería, más tal. Pero no hay una cosa sustancial que lo diferencie. Por ejemplo, mira, hay otro científico que se llevó el Nobel de Física, que se llama Barry Barish. Nobel de Física en el año 2017. ¿Por qué? Por la detección de las ondas gravitacionales. Es un hito científico importante hecho recientemente. ¿Vale? Pero claro, eso no se hace porque sí. Para llegar a ese descubrimiento, tenemos fotos además de Barish, justo recogiendo el Nobel, para que veas que es un señor muy mayor. Para llegar a hacer ese descubrimiento, hay tantos conocimientos previos que es necesario saber que cuando ya los dominas todos, porque, a ver, la predicción de que existían unas cosas que se llaman ondas gravitacionales, que son como perturbaciones en el espacio-tiempo, como cuando tienes una piedra en agua que se crean ondas, cuando hay un zambombazo muy fuerte en el universo, dos estrellas que chocan, una supernova, el Big Bang, pues hacen esas ondas que se transmiten, gravitatorias, que se transmiten por todo el tejido del espacio-tiempo. Bueno, la predicción de eso la hizo Einstein hace más de 100 años. Más de 100 años. Pero no llegó a descubrirlo. No, pero todas las matemáticas, para entenderlas, para entender las ondas gravitacionales, ya estaba hecha. Ha estado construyéndose a lo largo de un siglo. ¿Qué hizo Parish? Dar el paso que faltaba. Un paso que faltaba con un camino ya recorrido en una parte muy grande. ¿Y el paso que faltaba cuál era? Pues ser capaz de descubrirlas. O sea, es decir, efectivamente, aquí tenéis las ondas gravitacionales. Pero, claro, ya se sabía cómo tenían que ser los detectores. ¿Qué estrategias había que seguir para intentar captarlas? ¿Qué efectos producían en el espacio-tiempo? ¿Y cómo era más fácil? ¿Con qué técnicas y con qué tipo de aparatos era más fácil su detección? Y al final, en 2016, todo ese bagaje gigantesco de conocimientos de varias generaciones de físicos, uno detrás de otro, hablando de una cosa teórica y que nadie había visto en la vida, pues fue Parish y lo juntó todo y dio el paso de faltaba y las encontró. Eso no tiene nada que ver con la genialidad de un galileo, aunque sea mentira, sirve, ¿no? Que se le cae la manzana y descubre la ley de la gravedad. Newton, perdón. Que se le cae la manzana en la cabeza y descubre la ley de la gravedad. Eso es un golpe de genialidad, pero ¿qué pasa? Que la ciencia ahora mismo sabe tanto, ha profundizado tanto en todos los campos que te puedas imaginar, ha desmenuzado tanto el conocimiento de cada materia que hacen falta especialistas en cada trocito. Por eso hacen falta científicos interdisciplinares, es decir, que dominan más de una cosa para ser capaces de entender lo que hace el científico 1 con el 2, con el 3, juntar eso y añadirle lo que falta. Para hacer eso necesitas muchísimos más años de estudio y de preparación. ¿Qué pasa? Que cuando estás en condiciones de hacer un paso más, eres una persona ya... Ya eres más mayor. Ya eres más mayor. Ya eres más mayor. Pero, claro, ¿esto qué quiere decir? que todos los descubrimientos que se están haciendo desde hace... Sobre todo desde el año 2000, son añadidos a cosas que ya sabíamos. No hay nada realmente novedoso. No, pero lo que hay son unos agujeros así en las teorías que nadie está explicando. Por ejemplo, en la teoría del origen del universo, ¿sabes que hay en el modelo estándar de la física? Hay un montón de cosas que el modelo estándar no explica. En absoluto. No sabe. El modelo estándar no sabe lo que es la materia oscura. No lo tiene previsto. O sea, no hay nada que un físico experimental pueda hacer para demostrar la materia oscura. Sin embargo, sí había cosas que podía hacer para demostrar que el bosón de Higgs de verdad existía. Y las hizo. Y construyó el acelerador y le dio la potencia que necesitaba el acelerador que es lo que predijo Higgs hace 50 años y efectivamente si hacías lo que Higgs dijo hace 50 años saca, lo encuentras. Pero no dice nada de la materia oscura. ¿Qué haces para encontrar la materia oscura? No lo sabemos. ¿Qué haces? La energía oscura es esa fuerza que se supone que es la responsable de que el universo se expanda cada vez más deprisa. Ni papa. Cero. El misterio de la antimateria. Vamos a ver. En todos los modelos del Big Bang cuando nace el universo tiene que surgir una cantidad de materia exactamente igual que la cantidad de la antimateria. Porque la ley de la paridad se cumple. Uno menos uno igual a cero. ¿Qué es la antimateria? Pues no tiene nada que ver con la materia oscura. Es otra cosa. Es la imagen en el espejo de la materia normal. Es decir, a cada partícula de materia que hay le corresponde una antipartícula de antimateria. Por ejemplo, un electrón tiene carga negativa pues al mismo tiempo surge un positrón que es exactamente igual pero con carga positiva. Un protón tiene carga positiva pues sale un antiprotón con carga negativa. Un neutrón así todo. ¿Vale? Sale cada partícula tiene su antipartícula. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando una partícula se encuentra con su antipartícula las dos se anulan. Se anulan y queda ¡boom! Un pequeño estallido de energía. Pero nosotros miramos a nuestro alrededor y lo único que vemos es materia es decir, partículas. ¿Y dónde están todas las antipartículas? ¿Qué se supone que tendrían que haber contrarrestado eso? Porque claro si eso hubiera sido así no habría universo porque toda la materia se habría anulado con su correspondiente antimateria en el principio. todo se habría anulado con todo pero estamos aquí y estamos en un universo que miremos por donde miremos no encontramos planetas hechos de antimateria de antipartículas ni galaxias ni estrellas. Todo lo que vemos es materia. Es decir, algo pasó ahí que de alguna manera favoreció que ese equilibrio entre materia y antimateria se rompiera en favor de la materia. y cuando surgió el universo todo se anuló con todo excepto el remanente de materia fruto de ese desequilibrio que es el universo que observamos. De eso el modelo estándar no dice absolutamente nada y lo peor de todo no dice nada de la gravedad. Bueno, Luis Carral te diría que está todo al otro lado del espejo y simplemente hay que mirar al otro lado del espejo pero todo esto que estás contando es interesante porque para todos aquellos aspirantes a premio Nobel que nos puedan estar viendo o para todos los científicos jóvenes que digan bueno, está todo descubierto son temas que hay que investigar y que se pueden encontrar. ¿Puede ser puede descubrirse eso por algún golpe de genialidad como lo que decías estos temas por ejemplo la antimateria o lo de o lo de la energía oscura necesitamos un golpe de genialidad o vale simplemente con que alguien mezcle ciencias y encuentre el eslabón que falta. Hicimos un vídeo hicimos un vídeo en materia oscura que se llamaba necesitamos un nuevo Einstein o dos vale es decir necesitamos algún golpe de genialidad porque ahora mismo hemos llegado a tal punto ya te digo de complejidad en cada rama de la ciencia además cada paso implica que los pasos anteriores son correctos hasta que se sabe lo contrario con lo cual al sexto paso nadie se atreve a romper todo lo establecido es decir que a los científicos cada vez les cuesta más desafiar lo establecido o sea necesitamos a alguien que rompa lo establecido claro es que mira se hizo otro análisis que también se publicó en una revista científica de ni más ni menos que 50 millones de investigaciones de las últimas seis décadas bueno cada vez cada vez cuesta más trabajo romper con lo que ya sabemos y la física la ciencia se vuelve más elitista y parte de eso para añadir el pasito siguiente es decir no hay disrupción y las ideas que realmente son disruptivas claro como no tienen toda esa carga teórica y experimental que las que las que las hace buenas pues pasan prácticamente inadvertidas nadie se fija en ellas nadie invierte nadie trabaja en ellas y dice bueno y por qué me voy a creer la locura esta que acabas de soltar claro pero es que a lo mejor es que había otra frase que me parece que también era de Einstein de Einstein o bueno de uno de los grandes físicos no sé si era de Einstein una vez le dijo le suspendió a uno de sus alumnos por una una un planteamiento muy brillante que el alumno había hecho y le dijo pero por qué me has suspendido si te he hecho un trabajo espectacular y le dijo porque tu idea no es lo suficientemente loca como para ser cierta claro eso a lo mejor sí a lo mejor hay gente por ahí que tiene ideas locas pero que nadie les hace caso que tampoco sabemos que pudieran tener acceso a esa a esa posibilidad en un momento dado pero bueno este otro artículo que te digo millones de artículos 50 millones de artículos lo que se han dado cuenta es que desde 1945 hasta 2010 que es el el marco temporal que se ha analizado los científicos modernos las aportaciones que han hecho son incrementales es decir se asientan sobre lo que ya se sabe pero rara vez suponen un puñetazo sobre la mesa que diga eso no es así hay que empezar todo de cero y yo creo en ese en ese vídeo de se necesitan un estenador que nos hace faltan trabajos disruptivos para poder responder a estas grandes preguntas y no lo vamos a hacer nunca yo a mí me gustaría saber qué piensan los Moss sobre esto porque un trabajo disruptivo es el que termina con las ideas existentes en lugar de intentar consolidarlas ¿Pedimos ideas locas? ¿Pedimos ideas locas? ¿A ver si hay algún genio entre los Moss? Mira un ejemplo claro pero no 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 pero a ver tienen que ser locas pero pero plausibles y claro en la diferencia hay mucha ciencia mucha ciencia es decir a un científico que se llama Wegener se le ocurrió la idea de las placas tectónicas este señor hacía expediciones al polo a los polos y estaba sentado encima de un iceberg fumándose su pipa y veía como las placas de hielo en el mar se rozaban se chocaban y tal y dijo date esto nos pasa lo mismo con los continentes y dice joder pero como hay que ver pero como se te puede ocurrir eso bueno pues se le metió esa idea en la cabeza y la demostró que es lo tal otro ejemplo este también es de los años 50 Watson y Crick James Watson y Crick en 1953 Nobel por descubrir el que la doble hélice del ADN esas descubrieron el ADN o sea esas tres letras cambiaron absolutamente todo estaba el secreto de la vida ponían las bases de la biología de la genética cambiaban absolutamente todo lo que había vale y no y había había cosas había cosas de las leyes de la herencia antes de Mendel de Darwin y tal pero eso esa estructura en doble hélice donde está todo nuestro código eso nos ha vuelto o sea no hemos vuelto a tener descubrimientos de ese de ese calibre ¿no? y con ese nivel de disrupción pues eso es lo que necesitamos necesitamos ese nivel de disrupción te voy a disruptir un momento porque es que ha llegado el momento de recordar que se tienen que suscribir aquí todos estos vagos que nos están escuchando y que no nos han no se han suscrito todavía entonces haced el favor de suscribiros y de poner el like correspondiente y a continuación te voy a enseñar algo porque el fin de semana pasado estuve en Inglaterra en Lincolnshire en Worst of Manor y entonces me llevé esto es la manzana que se le cayó a Newton en la cabeza la tenían en una vitrina me la he llevado me la he llevado porque no es si es esta no tiene el golpe de la flecha es que le cayó así entonces la tenían en una vitrina y me la he llevado porque los ingleses tú sabes estos como se llevan todos de todas partes se llevaron la piedra de roseta se llevaron los los mármoles estos y se han llevado la manzana mira tú no no yo me la he llevado porque he dicho esto por los mármoles del Partenón entonces he decidido que me la voy a comer aquí delante de todos los mos en homenaje a Newton que por otra parte es un tío que me cae muy bien particularmente mi científico favorito vale os recuerdo que tenéis que suscribiros y me gustaría tratar otro tema dentro de toda esta historia que estamos contando que es el del género porque efectivamente has dicho que mujeres científicas hay pero no hay a ver se está dando mucho la brasa últimamente con que las niñas estudien las carreras STEM y tal pero claro también le tiene que gustar a la niña estudiarlo la ciencia innovadora sigue estando se me cae ves ves esos Newton la ley de Newton ahora mismo acaba de manifestarse en tu lanzana rubana bueno te decía que hay o sea que la ciencia la innovación todavía está ligada por desgracia hacia los hombres fíjate que las mujeres solo representan el 5% de todos los científicos que han hecho un descubrimiento importante el 5% bueno tenemos a científicas como Malán Curie por ejemplo Malán Curie claro pero fíjate si fue importante lo que descubrió que su propio descubrimiento la mató o sea descubrió la redactividad y murió desde luego de la redactividad y bueno y en cuanto a premios Nobel pues solamente hay un 3% de todos los premios Nobel han sido concedidos a la mujer y de física menos del 2% de las aportaciones han sido hechas por mujeres pero en materia de ellas que trabajan ¿trabajan en todas las ciencias o solamente la física y no no trabajan absolutamente en todas en todas es decir ahora mismo tenemos tanto en España como fuera de España un plantel de mujeres científicas maravillosas ¿vale? maravillosas que están empujando la ciencia pero claro tampoco ellas igual que lo hacen sus compañeros hombres escapan de esta tendencia general que hemos dicho antes que es de ir reforzando lo que ya se sabe es que claro de lo que estamos hablando más que de una cosa de género una brecha que existe y que hay que hay que llenar porque las mujeres tienen como mínimo la misma capacidad de los hombres para para decir cualquier tipo de teoría cualquier tipo de cosa pero es que a ver había un libro un libro que se publicó cerca del 2000 que se llamaba ¿cómo se llamaba? era de de John Horton que es un que es un periodista científico bueno me parece que era de él se llamaba El final de la ciencia y lo decía que y lo que decía fíjate ya entonces decía que si ya no hay ideas tan revolucionarias como fueron en su momento la teoría de la evolución o sea Darwin Darwin otro ¿no? otro jovencito con unas ideas de bombero ¿no? que luego resulta que eran o lo de la doble hélice que te he dicho o la mecánica cuántica los padres de la mecánica cuántica se inventaron un mundo de repente en el que las leyes de la física que nos rodean no funcionan y tuvieron que inventarse otras leyes de la física que mira tú por dónde funcionan eso se está investigando ahora mucho el tema de la mecánica cuántica se está investigando mucho bueno y con con la idea de utilizar pues eso pero la mecánica pero la mecánica cuántica funciona como un reloj ¿qué pasa? que funciona en el reino de las partículas en cuanto intentas aplicar las leyes de la mecánica cuántica a los conjuntos de partículas producir a las cosas grandes no funciona y no funciona bueno esto si quieres hacemos una disgresión y te digo por lo que sabemos de por qué no funciona pero es que en el fondo no lo sabemos es una cosa que se llama el colapso de la función de onda necesitamos un científico que se invente algo para la mecánica cuántica hablamos hablamos en otra en otra en otro momento de eso pero bueno esas esas teorías tan revolucionarias como la doble como has dicho la mecánica cuántica la propia relatividad de Einstein la idea del Big Bang pero vamos a quién se le ocurre que de repente no haya nada y surge una explosión y no solamente surge una explosión que no sea esa explosión nace todo el universo incluido el propio espacio el propio tiempo y luego te montas haces todas unas matemáticas y toda una física que explica y te demuestra que eso esa idea que tú habías tenido resulta que es plausible bueno pues eso curiosamente había muchos científicos jesuitas que han participado en el desarrollo de esas teorías por ejemplo la del Big Bang y por ejemplo el observatorio este romano del Vaticano el astronómico también ha hecho muchos seguimientos y mucha ciencia en ese sentido o sea que de alguna manera para hacer ciencia parece que tienes que estar vinculado de alguna forma o a un estudio o un doctorado o algún tipo de universidad o algún grupo así de poder como es el caso de la iglesia ir estudiando por tu cuenta es de película de teleserie norteamericana porque en la realidad es muy complicado yo diría más que de grupos de poder yo diría que la ciencia de alguna manera es víctima de su propio éxito es decir la teoría del Big Bang tiene fallos o sea no es que tenga fallos es que tiene cosas que no se explican o como he dicho el modelo estándar pero es que las que explica las explica también o sea da igual el grado de dificultad sea a la trampa o la prueba a la que sometes la teoría para ver si se estrella la teoría y la teoría no se estrella no solamente no se estrella sino que cumple la perfección la mecánica cuántica permite unos ajustes tan finos en las predicciones que hace sobre los comportamientos de las partículas de los átomos las fuerzas que los gobiernan las describe tan maravillosamente bien que puedes hacerlo con una precisión de un 0,10 cifras o sea y sigue teniendo precisión y sale y sale y sin embargo no tiene ningún sentido en nuestro mundo es decir no es tanto que haya un grupo de poder sino que la ciencia ha alcanzado un nivel de sofisticación y de acierto que es muy complicado subvertir lo que ya sabemos y está claro que algo habrá que subvertir ¿el qué? pues tú imagínate por ejemplo el pasar de la física de Newton a la física de Einstein ostras la física de Newton se sigue utilizando es decir las ecuaciones de Newton son las que nos permiten mandar un cohete a Marte y decir que aterrice exactamente en este punto de Marte porque están todas las tienen en cuenta todas las órbitas todas las las velocidades orbitales las distancias todo pero es mecánica clásica pero es que llega Einstein y te cambia todo eso por una geometría es decir el espacio se dobla y como está doblado pues las cosas se caen por la pendiente cuando encuentran cuando encuentran que una bola está hundiendo el espacio de tiempo entonces las cosas se caen por la pendiente ¿sabes? y todavía estamos dando ese salto pero no dejamos de utilizar la mecánica de Newton y con Einstein y la mecánica de la cuantía nos parece exactamente lo mismo es decir son cambios de paradigma que llevan tiempo necesitamos un cambio de paradigma necesitamos otro Einstein otro Newton y lo necesitamos ya la ciencia rompedora nos sigue haciendo falta ¿quién las va a hacer? habrá nacido ya el siguiente yo quiero pensar que será un jovenzuelo o una generación de jovenzuelos o cinco o seis gente muy joven que son los que tienen el arrojo suficiente como para enfrentarse directamente con todo lo establecido pero claro la barrera que tienen delante cada vez es más grande y sobre todo más cargada de razón antes hablabas de que necesitabas un doctorado como mínimo yo por ejemplo conozco a una científica que es la hija de un amigo mío que tiene treinta y pocos años y es doctora ya y ha trabajado también fuera de España y tal o sea hay jóvenes que están ahora mismo ya preparados y luego hay otra cosa hay un parámetro que está haciendo está bien porque te permite saber el grado de aceptación que tiene un científico o las teorías que da pero que también es perverso porque los científicos quieren publicar es decir si no has publicado artículos científicos no eres nadie y cuantos más artículos científicos publiques más alguien eres y cuantas más citaciones de otros científicos tengan los artículos que tú publicas es decir que otros científicos los utilicen ya como base buena para dar el paso siguiente y que no sé cuántos entonces ya eres un referente y te conviertes en una autoridad en ese tema si empiezas a meter artículos disruptivos nadie te los mira nadie te los cuota hay revistas que ni te los publican si pero eso te decía lo de los grupos de poder en el sentido de gente que tenga dinero suficiente como para apostar por ti sin necesidad de que tengas que depender de esas publicaciones que efectivamente yo creo que es uno de los grandes problemas de la ciencia hoy día que o publicas o investigas y hay mucha gente que gasta mucho tiempo en publicar y a veces se publica cada cosa bueno en teoría las publicaciones son el fruto de tu investigación sí pero también hay cosas que se publican que son lo que son entonces vamos a ver a mí me gustaría me gustaría que los mos si se han seguido esta también presiones que hemos tenido nos digan a ellos qué les parece es decir es bueno que la ciencia siga avanzando pasito a pasito sobre pasos que ya están confirmados aunque se nos estén quedando fuera temas muy importantes porque no están previstos dentro de las teorías actuales o necesitamos otro tipo de teorías otro tipo de ideas que incluso rompan mucho de lo que ya sabemos o que lo reinterpreten de alguna manera tú sabes el trabajo que es eso o sea es que si ahora rompes la mecánica cuántica es un desafío es que tardas 50 o 60 años en volverla a reconstruir de otra manera y eso son tres generaciones de investigadores y tú dile al señor que lleva 20 años 30 años estudiando como un canalla para avanzar un poquito y lo consigue dile que ha metido el cuezo que ha metido la pata toda su vida de acuerdo de una cosa que me contaste hace años cuando comentábamos digo me hubiera gustado ser científico en lugar de periodista y tal y me dijiste digo no no es más interesante ser periodista porque los científicos efectivamente se pasan toda su vida para avanzar un centímetro a lo mejor para nada a lo mejor para nada y como periodista te puedes permitir el lujo de ir saltando directamente de resultado en resultado e irlos conociendo todos y digo ah pues es verdad tienes toda la razón y así podemos ir conociéndolo todo hay una anécdota de esto Faraday el famoso Faraday sí bueno pues resulta que son todos los padres de la electricidad de las aplicaciones eléctricas y el tío estamos hablando de 1800 y pico hizo una demostración de sus ideas ante el senado de los Estados Unidos entonces el señor Faraday fue con un aparato con una cosa que había construido que no era más que una tabla con una serie de circuitos conectados que le ponía una fuente una pila una especie de pila en un lado y unos cables y unos interruptores y dentro había una bombilla y cuando hacía así boom fast pasaba la corriente por los cables y se encendía la bombilla eso lo hice yo en un trabajo en el colegio de ATP pues eso imagínate que no se había visto nunca lo hizo Faraday haciendo una demostración en el senado de su invento claro todos los senadores oh pero oh y hubo uno que levantó la mano y dijo bueno vamos a ver y esto para qué sirve o para qué nos va a servir una visión maravillosa y Faraday que era un guasón le dijo mire no sé para lo que va a servir lo que sí le puedo decir es que en el futuro pondréis impuestos sobre esto los conocí a veces me remito a la lista de elementos de la tabla periódica que he puesto al principio que por cierto creo que al final ha salido bueno pues nada que me remito a esa tabla no sé pues eso de Andrés como es incontrolable de Andrés te pone lo que quiere es un disruptivo Andrés el disruptivo le vamos a llamar bueno pues nada nos quedamos entonces con esa idea y seguiremos investigando a ver qué a lo mejor los mos conocen algún científico loco que ande por ahí y que no y que no sea popular todavía que nos lo cuente escucha los mos lo conocerán yo conozco bastantes porque es que de vez en cuando me llegan correos electrónicos mucha gente conoce mi email por el periódico y por tal y te diré una cosa teorías nuevas sobre el universo pues si no recibo cuatro o cinco al año no recibo ninguna claro a ver yo entiendo las cosas y sé hablar con los científicos pero yo no tengo conocimiento científico suficiente como para meterme ahí dentro entonces yo siempre a un señor que me manda a mí su teoría basada vete a saber en qué le digo pero usted ha publicado esto en alguna revista científica no pues no me lo dé a mí no sólo puedo validar yo yo necesito que pase por los filtros establecidos por la sociedad para dar por bueno una idea o un hallazgo y eso es una cosa que o no sucede o tarda mucho tiempo en suceder hasta que sucede y son las mínimas garantías que podemos tener los periodistas antes de difundir o divulgar algo algo concreto sí sabes que me llega una vez me llega una vez esto me llega una vez un un correo electrónico y había una especie de manual y se llamaba ¿cómo cargarse toda la base de datos de Hacienda para que no te pillen? oye pásamelo 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 y claro te pica la curiosidad y me lo miré y era un ingeniero el tío un ingeniero no me acuerdo cómo se llamaba y aunque me acordara no os lo diría porque me suena bastante ilegal lo que dijo que el tío pensaba en hacer un puente o sea coger dos grandes bobinas meterlas en dos camiones gigantescos ¿vale? y aparcar uno en cada lado del edificio de Hacienda ¿vale? entonces arrancar las dos bobinas y que se generara un puente electromagnético todo en medio flip ahí se acababa ahí se acababa la historia la historia ahí tenemos a nuestro Einstein pero bueno eso venía con gráficos y con matemáticas con la potencia que tenían que tener el voltaje el amperaje no sé qué el tal el campo que generaban no sé qué madre mía ¿no? y me lo manda y me lo manda a mí como ¿cómo destruir tal? te quiero decir bueno hubo otra vez hubo otra vez que mis compañeros de la razón metieron la pata hasta ahí porque nunca se me olvidará publicaron un estudio hecho por un físico que decía y demostraba en sus cálculos tal que había encontrado una fórmula matemática para derrotar el cáncer y van estos y lo publican en portada madre mía madre mía pero sin comprobar y sin nada yo no sé qué comprobaciones harían pero a mí se me pusieron los pelos como escarpias hace bastantes años de esto pero tú no puedes hacer una cosa así porque te lo haya dicho este señor nunca más se volvió a saber nada de ese tema pero es que tú imagínate sobre todas las cosas que tienen que ver con la salud tú publicas eso y tú si tienes a tu madre o a tu mujer o a tu hija o a tu prima o a tu mejor amigo que se están muriendo de cáncer te están metiendo unas esperanzas que en realidad no existen claro o sea están jugando con una cosa nos está jugando ahí hay que ser absolutamente minucioso con lo que pones sí en EFE tenemos un control bastante serio de eso porque es verdad que también nos llegan a veces noticias que dices no se ha descubierto una forma fácil de cargarte yo que sé tal enfermedad y dices bueno a ver demuéstralo primero no puedes publicar una información así alegremente porque es que toda la gente que tenga esa enfermedad va a decir oiga yo que pasa quiero decir ideas locas llegan pero hay que ver una idea si es loca y punto o si es disruptiva un punto de locura me gusta lo de la bobina espera que te va a hacer falta una cosa espera a ver a ver lo que nos trae ahora aquí el cacharritos ya está para hacer lo de Hacienda ya te digo que ya podemos ir a lo de Hacienda y encargarnos del tema muy bien pues ala pues oye tú vete alquilando un camión en Murcia y yo otro en La Coruña para que no se note y quedamos quedamos ahí en la central de Hacienda con las bobinas correspondientes bien bien bueno si no nos han metido antes entre rejas nos vemos la semana que viene muy bien pues a ver qué os parece a los Moss dejarnos vuestros comentarios en la caja de comentarios darnos el like si os gustan este tipo de charlas si os ha interesado esta y si tenéis preguntas enviarlas enviarlas por ejemplo a la sección de preguntas que la haremos muy pronto ¿de acuerdo? y suscribíos suscribíos o os ponemos la bobina en casa eso es bueno por mi parte ya estamos ¿no? ya estamos muy bien pues nada Pedro Pablo Moss nos vemos la semana que viene en otro Ciencia y CIA muy bien ¿y esos globos? esos globos son los habrá puesto Andrés dice que no pues vete a saber los has puesto tú que no ¿en serio? que no bueno pues nada pues con globos y todo venga luego hasta luego ¡Gracias por ver el video!